Contamos que el Sistema Nacional de Emergencia informó ayer de un nuevo récord de casos diarios de COVID en Uruguay que llegó a 339, una cifra que no había sido ni cerca alcanzada hasta ahora en lo que va de la pandemia. Sí, hubo 258 casos en Montevideo, 35 en Canelones, 16 en San José, 4 en Artigas, otros 4 en Florida, otros 4 en Maldonado, 3 en Cerro Largo, otros 3 en Colonia, 3 en Rocha, 2 en Paysandú, uno en Flores, otro en Rivera, uno en Río Negro, otro en Salto, uno en Soriano, otro en Tacuarembó y el último en 33. Este domingo se procesaron 7.362 análisis. Por otro lado, ayer falleció una paciente de 68 años en Canelones, es la muerte número 82 desde que llegó la pandemia. Actualmente hay 2.159 casos activos, 26 están internados en cuidados intermedios, los departamentos con personas cursando la enfermedad son 18 y La Valleja es el único que no tiene infectados. Recordemos que el gobierno ha tomado una serie de medidas para intentar frenar el avance de la pandemia, que los bares y restaurantes cierren a la medianoche, que no abran los gimnasios cerrados, que se apele al teletrabajo en el sector público en forma obligatoria, en el sector privado es una exhortación. Y todo va a ser, los efectos de estas medidas van a ser evaluados el 18 de diciembre para ver si tuvieron algún efecto. Pero todos sabemos que el partido está en el comportamiento de todos nosotros y la gente es capaz de mantener lo que por algún momento parece ya estar claro que perdimos, que es el respeto al virus, a la pandemia y mantener las medidas que se nos piden. Y en el grupo asesor científico honorario hay gente que está trabajando justamente sobre este tema, el del comportamiento de la sociedad y hasta qué punto puede ser alcanzado, modificado, hasta qué punto se le puede llegar a la gente. Para hablar de ese tema estamos en contacto con Ricardo Bernardi, psicólogo e integrante del GAT, justamente para analizar este tema, el del comportamiento de la sociedad. Bienvenido Bernardi. Buen día, un gusto estar con ustedes y aquí estoy a la disposición. Muchas gracias por recibirnos. ¿Cuál es el trabajo que está haciendo este subgrupo, creo, entender que es así, del GAT, que se dedica al tema del comportamiento? Bueno, hasta el momento en el GAT hay distintos grupos de trabajo, como ustedes saben, un número, un modelo, datos, otro en la parte básica de medicina, otro de especialidades. En especialidades estaba, hasta ahora estuve presente como psiquiatra. Pero la idea es, hay una idea que propuse de dar una participación más activa a todas las ciencias sociales, porque hay un concepto muy importante y es que la primera línea de defensa, eso lo dice todo el mundo cuando dice, bueno, la vacuna por ahora es el tapabocas, pero el concepto de fondo es que el organismo, los seres vivos, tenemos una primera línea de defensa que es comportamental. En general tratamos de evitar situaciones que implican riesgo. Por supuesto, los virus no los vemos, pero sabemos, los seres humanos, mucho más porque tenemos inteligencia, dónde se puede ver más riesgo. Entonces, los animales instintivamente, cada uno según su especie, elude situaciones donde puede ver riesgo o peligro. Entonces, esta primera línea es la que tenemos ahora que poner en marcha con todo. Evitar las situaciones de concentración humana, en lugares cerrados, en lugares con determinadas características, que son las que no se ponen. Bernardo. Perdón, perdón, porque si no viene la segunda línea, que ya es biológica, más costosa, más pesada, que es poner en marcha anticuerpos, linfocitos, lo que las vacunas provocan, la defensa. Ahora, usted dice que todos sabemos cuáles son los comportamientos que pueden generar riesgos o no, pero en los hechos vemos que mucha gente o no lo sabe, o lo sabe, pero no los cumple. Sí. Yo creo que se habló de fatiga. Y es cierto que luchamos durante varios meses para mantener bajita la curva. Y lejos esta primera ola. En un momento dado, o porque vino más fuerte, porque aflojamos las dos cosas, nos están en este momento mojando. Ahora, la pregunta es, vamos a ponernos en marcha. ¿Y qué sabemos? Sabemos que nosotros podemos estar transmitiendo. Sabemos que cualquiera con el que estamos en contacto puede estar transmitiendo el virus. Y sabemos que la forma es contener distancia, ventilación. Yo al tapabocas lo llamaría tapa nariz, porque dígame la verdad. ¿Cuántas personas ven que usan el tapabocas delante y debajo de la nariz? Está bárbaro. Por lo menos no tosen, no expulsan partículas, pero la respiran. O sea, el tapabocas, vamos a llamarlo tapanariz, no sé, inventen por favor los comunicadores un nombre, pero que tape la nariz también. Nariz y boca. Bernardo, y concretamente el grupo en el que usted trabaja, ¿qué es específicamente lo que viene haciendo, lo que viene analizando, y cuál es el aporte que está haciendo al gacho? Bueno, mantenemos, miren, esto viene también como todo un... En este momento estamos buscando ampliar la parte de ciencias sociales, pero todo eso se va a comunicar oportunamente cuando se termine de configurar. Lo que ya venimos haciendo es, por un lado, estar muy atentos a la literatura. Está todo lo que se llama inmunidad comportamental, todo lo que se llama medidas farmacológicas de tipo... Hay una colaboración que se llama BESI. Con ella estuvimos participando en un webinario con el profesor Cohen, él y yo estuvimos participando con gente de otras universidades, de universidades, de londres, de Canadá, con gente de la Organización Mundial de la Salud, justamente hablando de la importancia de estas medidas de comportamiento. O sea, en nuestro país tenemos que tener muy monitorizado, no solo lo biológico, cómo va el virus, cómo va el virus, tenemos también que monitorizar cómo está la percepción del riesgo. Bernardi, y justamente con respecto a la percepción del riesgo, ¿se perdió el temor al virus? Yo, mire, hace 10 días, creo, o 15 días, cuando todavía las cifras eran otras, insistía que había una negación del riesgo, que habíamos pensado que teníamos un dios aparte, y Uruguay, por lo que fuera, estaba a salvo. Ahora diría, creo que ahora hay temor, diría, bueno, manejemos con cuidado el temor porque se dispara, y el pánico no ayuda. Manejemos racionalmente el temor, y temor significa cuidados. Los cuidados, el Gatch repartió ese tríptico, combinando distancia, tapabocas, menos veces, menos gente, menos contactos, menos tiempo con los contactos. O sea... Hay un límite delicado, ¿no? Porque parecería que el miedo es una estrategia adecuada para cumplir con las recomendaciones que se están haciendo. Por otro lado, no se debe llegar, como usted decía, al pánico, porque eso puede llegar a generar otro tipo de problemas. Terminamos juntando papel higiénico. Ya lo hicimos. Ahora, Bernardi... ¿Se acuerda cuando? Sí, claro. La relación inicial fue juntar papel higiénico. Y en ese sentido... ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Hay toda una teoría. Tenemos tres cerebros superpuestos. Un cerebro del nivel de los reptiles en la base, un cerebro de los mamíferos más antiguos y un cerebro humano, que funciona más en base a lo racional y lo inteligente. Cuando podemos pensar un problema, funciona el cerebro superior. Cuando es una respuesta instintiva del pánico, es el cerebro más primitivo. Y el cerebro más primitivo es la estampida del hacer cualquier medida irracional. Entonces tenemos que poner a funcionar las neuronas al nivel más alto. Ahora, Bernardi, hay en la sociedad algunas costumbres que están muy arraigadas pensando en lo que viene en el fin de año, que es despedir el año con los compañeros de trabajo, despedir el año con los amigos, con cada grupo donde uno hace deporte, donde uno hace una actividad académica o lúdica, también reunirse con la familia. ¿Hasta qué punto pueden cambiarse o afectarse costumbres que están tan arraigadas y que ahora necesitamos que de algún modo sean modificadas? Mire, hay un tema que es en la sociedad inevitable y en la vida, que son los duelos. Bueno, los duelos de una persona querida, estamos viviendo también una pérdida significativa para todo el país, pero los duelos están todos los días en el orden del día. Ahora, yo pienso, ¿sí? Este diciembre viene con el aspecto de que vamos a tener que renunciar a festejarlo como siempre. Las despedidas con los amigos. Incluso en España, usted vio que en algunos lados, Navidad, hay personas. En Europa, ¿no? Hay restricciones muy importantes. Hay grupos que van a sufrir mucho. Generalmente se habla de las personas mayores que son más vulnerables y tienen que cuidarse más. Pero para los jóvenes, están renunciando a cosas de los 15, de los 16, de los 18, que no se repiten. Es también un duelo. Es tener que vivir restricciones dolorosas. Entonces, aceptemos que en este diciembre, en que la lucha contra el coronavirus se volvió realmente crítica, vamos a tener duelos afectivos. El duelo puede traer cierto ánimo depresivo. No llamemos depresión clínica, no es una enfermedad depresiva. Es el sentimiento de tristeza, de pena, de perder algo. Vamos a tener duelos. Tenemos la línea coronavirus, que se puso al principio, perdón, está la coronavirus y está la línea de apoyo psicológico, hacia el 819-820. ¿Cómo está funcionando esa línea? ¿Cuántos llamados? Ah, funcionó muy bien. Mostró que cuando el temor al coronavirus bajó, y bajaron los cuidados, porque es verdad, bajó el temor y bajaron los cuidados. Al principio, había un temor, se amaban mucho por temor y por ansiedad, y había un 87% de adherencia en el primer mes famoso. Después bajó temor, bajó cuidado, y la línea siguió mostrando que había gente que tenía crisis, y urgencias, y que le servía muy bien. ahora volvió a servir para el coronavirus, porque, de vuelta, la preocupación, que comentaban algunas personas que están trabajando allí, que ahora volvieron las consultas vinculadas a la preocupación por los cuidados, por las situaciones que se generan, por las complicaciones. El coronavirus trae problemas económicos, trae problemas de demora, las consultas médicas, no viene solo. Es una ola que arrastra cosas encima. Bernardi, ¿siguen siendo los jóvenes los que tienen mayores dificultades para comprender? Usted decía, hay que comprender que estas fiestas, por ejemplo, no van a ser como las que se hacían antes. No, yo creo que los jóvenes son más víctimas que culpables. Yo creo que el afloje fue de toda la sociedad, por favor. No hay que culpar a los jóvenes, entonces, porque se ha criticado también al gobierno diciendo, bueno, el gobierno se ha enfocado a los jóvenes y ha dicho que son los jóvenes los responsables y que de alguna manera esto se haya disparado, ¿no? No, y los jóvenes lo que ocurre es que en la medida en que la necesidad del desarrollo son muy fuertes, y la tendencia gregaria social de las barras de los grupos es muy fuerte, son muy visibles, son muy visibles, pero yo estoy viendo las imágenes que ustedes están pasando y uno no ve que el uso del tapabocas sea solo cuando la persona está sola en el medio de la rampa, ahí sí se lo puede bajar, pero si está rodeada de otra gente más vale que lo use, si se sienta en un banco más vale y con otros al lado más vale que lo use, entonces no, no, por eso sabe que un observatorio un, la propuesta mía fue crear un observatorio social de comportamientos porque la percepción de riesgo y ver cuáles son, cuáles, dónde y cómo son las conductas que están falladas, o sea, dónde es que no se cumplen, me contaba un compañero con el que trabajamos, Agatini, hoy día con un software se puede detectar muy fácil los índices de uso del tapabocas, los índices digamos de cumplimiento de muchas medidas hasta con un celular se puede saber hasta dónde se está cumpliendo el distanciamiento, hasta dónde se está cumpliendo esta medida. Está bien, la gente no le gusta sentirse vigilada por un gran hermano, nadie quiere un panóptico, todas esas cosas de control, pero cuando hay necesidad vamos a usarlo, a nadie le gusta que le pinchen una vena, pero si hay que hacer un examen de sangre se hace, si hay que monitorear comportamientos sociales porque el monitoreo de los comportamientos sociales nos va a traer después qué va a pasar con la difusión del virus. si le damos al virus la chance de tener de poder pasar de una persona a otra va a pasar entonces saber qué obstáculos le estamos poniendo al virus es un dato que forma parte del análisis global por eso las ciencias sociales tienen que unirse con la biológica en una somos seres biopsicos sociales y desde el punto de vista desde el punto de vista de la comunicación de la comunicación oficial por ejemplo qué es lo que se puede hacer para reforzar estos mensajes que parecería que estos últimos días no están calando tanto ah miren yo creo que sería buenísimo que en todos los niveles de la persona que entrevistara cargo más alto al más bajo hubiera un cartelito como apareció en Twitter cuando hablaba Trump se acuerda que ponían esta información no está roborada tendrían que poner en esta imagen el tapabocas está debajo de la nariz en esta imagen la distancia no es de dos metros en esta imagen se sentaron todos los participantes a una distancia que no es la háganlo tres veces mejoran mejoran todo el país es una vida provocadora pero parece interesante esto es opinión mía no no la discutí en ningún lado pero charlando como son desayunos informales está bien está bien se las paso y le toca a los medios transmitir poner abajo si la la imagen que están transmitiendo tiene elementos que pueden herir la este la salud del observador y la idea la idea es provocadora como decía Nico y que el rol puede jugar la publicidad por ejemplo se ha hecho poca habría que hacer más los mensajes no han llegado todavía yo creo que ahora sí están llegando en los últimos días en los últimos días y creo que los comunicadores pueden hacer muchísimo muchísimo en el inicio de la pandemia no alarmando espere alerta sí yo creo que ya la gente está alerta los números solo cantan lo que pasa es que hay un sector un sector de la población Bernardi nos reprocha a los comunicadores lo contrario el insistir demasiado el machacar el alarmar el el ser monotemáticos también se dice que se aburre de tanto repetir la misma información usar tapabocas distancia social hace meses que se viene repitiendo eso y la gente dice bueno ya estamos cansados de que nos nos digan qué es lo que tenemos que hacer justamente con algunos colaboradores estamos conversando estos temas vamos a ver ahora si con las ciencias sociales logramos avanzar un paso más pero así largando la idea que charlaba justamente yo le comentaba a Dini porque no le decimos a los jóvenes y la intendencia creo que va a apoyar el gobierno también mire los desafiamos a que a un concurso de proyectos para hacer una movida un baile con la distancia adecuada al aire libre y con muy bajo riesgo de contacto y le parece que este es el momento para hacer eso sí claro claro porque vienen los duelos no nos digo una cosa nosotros decimos maníaca por una reacción contraria al duelo negando todo no 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 para racionalmente hacer unos festejos que sean menos riesgos pero no se corren demasiados riesgos en un momento donde la curva es ascendente escúcheme riesgos ceros adentro de un frasco conformado creo que Trump fue el único que propuso usar desinfectante tenemos que graduar el riesgo mínimo con las necesidades vitales de trabajo económica familiares y psíquica y de ir al médico cuando se tiene otra enfermedad o sea no podemos vivir solo para el coronavirus pero tenemos que cuidarnos del coronavirus pero si si proponemos un concurso de ideas para poder bailar a distancia adecuada sin hacer amasije a una hora en que no se favorezca el alcohol y ya el descontrol si logramos hacer y mantener un clima de que la vida sigue pero nos cuidamos porque si no el clima es nos cuidamos pero nos metemos abajo de la cama no seguimos viviendo y nos cuidamos vamos a ver cómo resulta en estos días porque recién ahora venimos con inercia antes para seguir cuando hay casos después va a haber CTI después va a haber desentrase lamentable pero ahora vamos a ver si estamos cumplidos y las medidas de esta frente si no habrá que ver que sea pero vamos paso por paso ahora a aprobar esta medida pero no con ánimo de velorio no con ánimo triste vamos a hacerla con el mejor ánimo posible pero eso sí cumpliendo todo la recomendación a partir del 13 de marzo cuando se decretó la emergencia sanitaria nos acostumbramos a tener conferencias de prensa del gobierno a veces el presidente a veces el secretario de la presidencia a veces el ministro de salud pública prácticamente diarias eso luego claro a medida que se aplanó la curva y surtió efecto el mensaje de quedate en casa eso se empezó a espaciar y hoy por hoy ya no es tan frecuente sería necesario que se volviera ese grado de atención que tuvimos en los primeros días de la pandemia la atención tenía más que ver con la novedad en todo el mundo se estaba viendo qué servía y qué no servía se aconsejaba una cosa la otra porque se estaban investigando de nuevo ahora ya conocemos mucho más los recursos yo creo que ahora el desafío es cómo vivir y cuidarse a la vez Bernardo ¿qué pasa si al final estas medidas que está proponiendo el gobierno no dan el resultado que se esperan y siguen aumentando los casos cómo hay que enfrentar eso y qué tipo de campaña hay que hacer por parte del gobierno primero no adelantarnos hay que tener todos los escenarios en la mente pero vivir de acuerdo al actual el actual es están hoy estas medidas vamos a ver si esta frena ahora va a empezar a notar el efecto ya pasó una semana llegamos a la semana vamos a ver el efecto pero me imagino que como grupo ya estarán pensando una alternativa si esto no funciona y hay que tener plan B, C, D y E son escenarios posibles en el que hay que por otra parte en todo el mundo ahora salió en hecho de hace poco todas las medidas en el mundo y qué efecto da cada una bueno tenemos tenemos la lista de medidas posibles hay que ver cuáles son las que dan mejor efecto en el problema concreto que se esté dando hay algún país Bernardi que haya logrado manejar mejor estos temas comportamentales bueno Uruguay hasta los primeros meses vino bárbaro vamos a reconocer jugamos bien tal vez tuvimos suerte no sé pero que jugamos bien jugamos bastante bien eso no se pierde podemos volver a hacerlo ese es el desafío ahora se tomaron algunas medidas mucha gente dice tibia otros dicen demasiado claro segundo toque a uno pero tenemos medidas apliquemos así y ahí vamos a saber si alcanzan o no muy bien Ricardo Bernardi integrante del GACH especialista en temas de comportamiento muchas gracias por esta entrevista gracias a ustedes por la movilidad muchas gracias a propósito de